Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Sotecnia, les da una cordial bienvenida a nuestra ya tradicional serie de conferencias en temas ambientales. En esta ocasión estamos muy contentos, ¿verdad?, porque nos distingue con su presencia la maestra Diana González López, catedrática de la Facultad de Sotecnia y Ecología, que nos va a impartir la conferencia de análisis de la consulta pública Cierra Nombre de Dios, ¿verdad?, que es un tema muy relevante que se ha venido tratando y nos va a hablar acerca de cómo vamos, ¿verdad?, en ese sentido. Y, bueno, me permito comentarles un poco del currículum de la maestra Diana. La maestra Diana, como muchos de ustedes saben, es ingeniero en ecología, agresada orgullosamente de nuestra facultad y cuenta con una maestría en administración por parte de la Facultad de Contraduría y Administración de la UACH. La maestra Diana ha impartido diversos cursos, talleres y diplomados en materia de normatividad ambiental, impacto ambiental, cambio de uso de suelo, manejo de residuos peligrosos, gestión ambiental, legislación ambiental y educación ambiental. La maestra Diana tiene una experiencia laboral en la Semarnat de siete años, fue jefa del Departamento de Riesgo e Impacto Ambiental en dicha secretaría. Además, la maestra Diana es catedrática de la Facultad de Sotécnica de Ecología desde 2013, impartiendo diferentes clases en la licenciatura y en la maestría en ecología. En la licenciatura, bueno, pues tenemos la clase de normatividad ambiental, auditoría ambiental, manejo de residuos peligrosos y monitoreo de impacto ambiental. Y en el caso de la maestría en ecología y medio ambiente, la maestra Diana ha impartido la cátedra de manifestación de impacto ambiental y legislación ambiental. También la maestra Diana de 2018 a 2020 se desempeñó como subdirectora de ecología del municipio de Chihuahua y, bueno, como consultora ha elaborado, ¿verdad?, diferentes estudios de impacto ambiental y también ha trabajado en el Plan de Acción Climática Municipal y en la gestión de diferentes estudios de impacto ambiental. Y, bueno, sin más preámbulo, le damos el tiempo a la maestra Diana. Bienvenida, maestra, y gracias por platicarnos de este tema tan interesante. Al contrario, gracias maestro Sergio, gracias compañeros estudiantes, colegas, porque veo que ya hay algunos egresados, algunos de mis tutorados, qué gusto verlos por este medio. Pues es un tema, como ya menciona el maestro Sergio, pues muy importante, muy relevante en muchos aspectos y, pues, bueno, es importantísimo que tengamos claro, pues, cuál es el papel y que conozcamos también, ¿no?, en qué consiste este proceso de declaratorias de áreas naturales protegidas, nos involucra a todos los ciudadanos, no únicamente a los ecólogos, sino que es un tema, pues, de interés público y entonces, pues, esa es la idea, ¿no? Siéntanse con la confianza de ir anotando sus preguntitas, igual las pueden ir subiendo al chat o al finalizar la charla, pues también, este, tendremos espacio por ahí para preguntas, ¿no?, y respuestas. Vamos empezando, primero que nada, con esta parte de reconocer el esfuerzo que se hace por presentar una consulta pública, por presentar una iniciativa de este tipo. ¿Por qué reconocer el esfuerzo? Porque es la primer consulta pública que se hace en el estado de Chihuahua bajo este marco normativo que tenemos actualmente y que nace de la sociedad civil. Aquí es importante mencionarles que hay varias organizaciones involucradas, pero la que lidera la propuesta es una organización que se llama Salvemos los Cerros de Chihuahua. Seguramente muchos de ustedes les ha tocado ver publicaciones o han escuchado hablar de este colectivo, de este grupo. Bueno, pues, son ellos los que presentan esta iniciativa ante el Instituto Estatal Electoral para presentar la propuesta de preguntarle a la ciudadanía si estarían de acuerdo en que la Sierra de Nombre de Dios se decrete como área natural protegida de competencia estatal. Entonces, en ese sentido, hay que celebrar y hay que reconocer este esfuerzo que están haciendo porque obviamente esto es, pues, tiempo extra y esto es trabajo por amor al arte, ¿no? Entonces, reconocemos ese esfuerzo y como ecólogos, como facultad, como academia, como ciudadanía en general, pues, yo creo que debemos estar atentos y alertas a este tipo de procesos y a este tipo de consultas que permiten abrir el escenario y que permiten abrir las puertas para que tomemos y formemos parte en la decisión o en las decisiones que se toman. Además de que es un principio de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua. Esta ley, la LEPA-H, se integra por varios principios. Por ejemplo, habla del principio del derecho a la información, el principio del derecho a la participación ciudadana, pero también del principio del derecho a la participación en la gestión ambiental, que esto es diferente a la participación ciudadana. Es decir, la participación ciudadana, bueno, pues, es el presentar y el abrir las propuestas para cualquier tipo de política pública, para que la voz de la ciudadanía se escuche. Pero el derecho de participación en la gestión tiene un plus, o podemos decir, va un poquito más allá, porque participar de la gestión ambiental implica que podamos participar en la toma de decisiones que la autoridad competente tiene en la materia ambiental. Si van a diseñar, por ejemplo, en este caso, el de decretar un área metodal protegida estatal, bueno, tendríamos una participación porque la LEPA-H presenta ese principio, la participación en la gestión, y eso es algo que debemos recordar, y eso es algo que debemos tener presente, porque realmente el poder que como sociedad tenemos, no nos lo creemos, ¿eh? Si nos lo creyéramos, dicen por ahí, otro gallo nos cantaba, seríamos una sociedad, pues, mucho más informada, pero también una sociedad que pudiera dirigir muchos de los procesos administrativos que se implementan, pues, en el gobierno, ¿no?, llámese gobierno federal, estatal o municipal. Seríamos parte activa de esas propuestas. Yo creo que estamos empezando en ese camino, quiero ser muy optimista, y veo con mucho entusiasmo que justamente hacia allá vamos, ¿no?, hacia una sociedad que sea más informada, y que en consecuencia de ser una sociedad más informada, pues, más responsable, y que en consecuencia de ser una sociedad más responsable, pues, ser una sociedad mucho más proactiva. No nada más presentar quejas, no nada más presentar demandas y peticiones, sino realmente presentar propuestas, que las demandas se acompañen de iniciativas, de estrategias de solución, y que realmente podamos movernos en ese plano más proactivo. Representa un mecanismo de responsabilidad compartida, porque justamente estamos asumiendo como sociedad el que tenemos una voz y la queremos hacer válida, el que tenemos un voto y lo queremos hacer válida. No únicamente decir es que le corresponde la autoridad, es que el gobierno no nos da, es que el gobierno no hace, es que el gobierno nos quita presupuesto, por ejemplo, en ese tema es muy común, ¿no?, que presentamos la queja, pero cuando tenemos un mecanismo de responsabilidad compartida, ahora sí que asumimos lo que nos toca de rebanada de ese pastel. Entonces, este tipo de ejercicios, pues representa ese mecanismo. Es importante mencionar que Chihuahua, a pesar de ser el estado grande, y a pesar de que es punta de lanza en muchos temas, en muchísimos temas a nivel nacional, Chihuahua es un estado punta de lanza. En materia ambiental tenemos cierto rezago, tenemos ciertos indicadores en lo que nos estamos quedando atrás y necesitamos ponernos al parejo, o necesitamos realmente impulsar esas áreas. Les puedo mencionar, es de los pocos estados que no cuenta con una Secretaría de Medio Ambiente, que todo lo relativo a la política ambiental estatal se ve a través de una dirección que depende de una secretaría, y eso, ¿qué significa? Pues que no tiene presupuesto propio, que depende del presupuesto de esa secretaría, en donde los temas son diversos, o sea, es desarrollo urbano y ecología, y entonces, obviamente, pues hay que repartir los presupuestos, y hay que repartir el personal, y entonces al no contar con una Secretaría de Estado como tal, pues nos quedamos rezagados. La materia se ve rebasada, ¿sí? Otro de los indicadores en donde estamos atrás es justamente en el tema de áreas naturales protegidas. Somos de los pocos estados que no tienen áreas naturales protegidas de competencia estatal, y somos de los pocos municipios, bueno, no tan pocos, a nivel municipal sí, sí son muchos más municipios, los que no tienen tampoco áreas naturales protegidas de competencia municipal. Aquí en la imagen que les comparto son las áreas naturales protegidas de orden federal, que a través de la CONAN, en coordinación con la Semarnat, que es la Secretaría, que es cabeza de sector, pues han logrado decretar, y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es la encargada de administrar estas áreas, se regionaliza a lo largo del país, y entonces administran estas áreas bajo diversas categorías. ¿Cuál es el beneficio de tener áreas naturales protegidas? Pues que justamente podemos conservar zonas del territorio nacional o del territorio estatal o municipal que requieren ser conservadas porque se encuentran en un estado de conservación alto que, bueno, hay que protegerlas, pero también el beneficio es que podemos tener áreas que tienen cierto nivel de aprovechamiento o cierto nivel de alteración y que por sus características, por el tipo de fauna, por el tipo de flora que encontramos, pues también hace necesaria su protección por el tipo de servicios ecosistémicos que se prestan, se hace necesaria su protección. Cuando un territorio se decreta como área natural protegida, implica que hay un presupuesto para esa zona que será un presupuesto que se va a destinar a la necesidad que presenta la zona. Pueden ser necesidades de restauración, pueden ser necesidades de conservación, pueden ser necesidades de un desarrollo comunitario porque también es importante mencionar que en nuestro país, cuando un área se decreta, no sé, los pobladores o los poseedores de la tierra no salen de sus tierras, siguen habitando dentro del polígono de área natural protegida y entonces, con los presupuestos se puede aportar a ese desarrollo comunitario porque si bien se van a restringir algunas actividades productivas, pero por el otro lado, pues puede haber presupuestos que les permitan, por ejemplo, protección de servicios ecosistémicos, por ejemplo, el tema de los bonos de carbono, la captura de carbono que se puedan vender en los mercados internacionales, bueno, pues son ingresos extra, pero que si ustedes se fijan, tienen un fin de conservación, tienen un fin de protección o tienen un fin de restauración. ¿Qué nos dice la ley estatal con respecto a las áreas naturales protegidas? Exactamente la misma definición que en la federal, únicamente que su jurisdicción o su ámbito de aplicación o competencia es la estatal. Son zonas del territorio estatal que, porque tienen un grado de protección y están, pues hasta cierto punto originales en su estado, se requieren proteger o aquellas áreas que puedan tener ciertas alteraciones y el propósito de crear áreas naturales protegidas, pues es justamente que se puedan preservar esos ambientes que son representativos, sí, es justamente que se pueda analizar aquellas condiciones, lo que conocemos como zonas núcleo o lo que es el objeto de conservación de cada área, pues que puedan ser preservadas, que puedan ser protegidas, que puedan ser restauradas a nivel ecosistémico, no únicamente a un nivel de elementos aislados, sino que realmente sean restauraciones y protección en un enfoque mucho más holístico, mucho más integrador y mucho más completo, ¿no? Otro de los propósitos de crear áreas naturales protegidas, pues puede ser el de analizar y en su caso establecer criterios de regulación más estricta. ¿Qué quiere decir esto? No significa que por ser área natural protegida ya no pueda aprovecharse, sino que quiere decir que se puede aprovechar pero bajo criterios y elementos de regulación más estrictos que obliguen a quienes pretenden aprovechar pues a tener un cumplimiento de la ley mucho más estricto que obliguen a que le pongan también presupuesto para lograr esos fines y que no únicamente sea un aprovechamiento y un saqueo y no le regreso nada al sistema, ¿no? Entonces son variados pero es la intención, ¿no? Poder integrar ciertas actividades, poder incluso cambiar el esquema o romper el paradigma en el sentido de que únicamente debe ser un aprovechamiento extractivo. Nosotros podemos encontrar muchísimas actividades dentro de las áreas naturales protegidas que no necesariamente requieran un aprovechamiento extractivo. Los servicios ambientales culturales pues representan o pueden llegar a representar un ingreso económico con fines de conservación y con fines de promoción de esos servicios culturales, ¿verdad? Luego, luego como no son muy tangibles que digamos de repente los dejamos de lado pero no podemos perder de vista que son servicios ecosistémicos culturales de regulación de provisión bueno, seguramente ya los conocen, ¿no? ¿Qué más establece la ley con respecto a las figuras o a las categorías mejor dicho de área natural protegida? La ley nos habla de que para hacer áreas estatales pueden clasificarse como parques estatales, como reservas ecológicas estatales, como monumentos naturales o como áreas de protección hidrológica, ¿sí? o de conservación hidrológica. Entonces, la ley maneja otras figuras pero las otras son de competencia municipal. Básicamente son estas cuatro que pueden ser de categoría estatal y para la sierra de nombre de Dios lo que se está proponiendo es que sea bajo la categoría de monumento natural. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir el que pueda ser de monumento natural? Pues quiere decir que la región cuenta con valores estéticos excepcionales, significativos, históricos, ¿sí? científicos pero deben ser bajo una orientación de protección absoluta, es decir, si se decreta monumento natural no puede haber ningún aprovechamiento extractivo, solamente tiene que ser con fines de investigación, académicos, de conservación, actividades recreativas, de preservación, de restauración de los sistemas ambientales únicamente. Entonces, vayan poniendo ojo en esto porque esto también es importante desde el punto de vista de la gestión para ustedes jóvenes, para la ciudadanía en general, para los sectores que puedan estar involucrados, para aquellos elementos que puedan tener parte dentro de este polígono, esto es muy importante porque con base en esto que acabamos de mencionar se estarían estableciendo los criterios de regulación y los mecanismos de manejo, ¿sí? Entonces, recordemos que la sustentabilidad implica un equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico, ¿sí? Actualmente vemos que ese trinomio predomina en lo económico y entonces por eso las cosas no funcionan y podemos tener otros muchísimos ejemplos donde en ese trinomio predomina no sé, lo social y vemos que tampoco funciona, ¿sí? O que predomina lo ambiental y tampoco funciona. Necesitamos encontrar ese equilibrio entre estos tres elementos y a lo mejor puede escucharse muy bonito, puede escucharse muy romántico, ¿no? Luego decimos tenemos romantizada la idea, ¿no? sin embargo nuestro trabajo, nuestro papel, pues es justamente acercar a esos tres elementos al equilibrio. ¿Cómo logramos? Ahí está el reto, ¿sí? ¿Cómo logramos pasar del discurso a la acción? ¿Cómo logramos pasar de ese plano hablado a acciones concretas que realmente nos permitan demostrar que es posible acercar estos tres elementos, ¿verdad? Bueno, en este sentido la Sierra de Nombre de Dios dentro de algunos de los aspectos técnicos que se mencionan, bueno, un paréntesis, actualmente la propuesta de decreto abarca el municipio de Chihuahua, Rosales, Aquiles, Cerdán y Aldama. Son cuatro municipios los que el polígono propuesto hasta este momento abarca. Ojo, no quiere decir que ese vaya a ser el polígono final, quiere decir que esa es la propuesta que se presenta. La consulta pública duró prácticamente el mes de abril, se cerró el 30 de abril, ahorita lo que estamos comentando ya no es con fines de que se participe de manera activa, sino es con fines informativos y es con fines de crear esa conciencia y de analizar algunos elementos que como ingenieros en ecología, que como facultades o técnica y ecología podemos aportar, debemos aportar y tenemos que hacer presentes, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese sentido cierro el paréntesis para tener un poquito la idea de la dimensión y mencionarles que en ese polígono dentro de los servicios ecosistémicos que se mencionan, pues obviamente están los servicios culturales, paisajísticos, recreativos, estéticos, lo que toda esa zona representa tanto para la ciudad de Chihuahua como para estos otros municipios que tienen que tienen esa participación. El servicio ecosistémico del control de avenidas que es básicamente nuestras condiciones de precipitación son muy particulares, ¿no? Se precipita mucho en poco tiempo y entonces tenemos la grave o la desventaja de que no aprovechamos esa agua de lluvia. Tenemos que crear mecanismos que nos ayuden a cosechar lluvia, tenemos que contar con infraestructura verde que ayude realmente a captar esa agua de lluvia, pero bueno, en este caso el control de avenidas y el servicio ecosistémico del ciclo del agua y la producción del agua pues juegan un papel fundamental porque ¿qué ocurre cuando aquellos espacios que prestan el servicio ambiental del control de avenidas son ocupados por edificios, son urbanizados, pues obviamente las precipitaciones van a seguir llegando y no van a tener medios de control. La vegetación controla esas avenidas, obviamente estos espacios naturales permiten esa captación de agua y entonces cuando son ocupados, cuando son urbanizados, pues estamos eliminando ese servicio ecosistémico, que obviamente en este caso lo reconocemos claramente y por supuesto que no queremos que se reduzca, ¿verdad? Lo necesitamos, o sea, ahora sí que es un medio hasta eso de sobrevivencia. ¿Qué más representa hábitat para la vida silvestre? Tenemos cierto porcentaje, cierto nivel de endemismo en esa región, necesitamos conservar la captura de carbono, todos sabemos que en el tema de cambio climático es claro y evidente sus efectos, sus impactos son claros y evidentes, no hay vuelta de hoja, o sea, no hay vuelta para atrás, ¿qué tenemos que hacer? Adaptarnos y mitigar, por supuesto que sí, pero sobre todo apostarle a esa adaptación y entonces en este sentido debemos de contar y debemos de incrementar este servicio, estas áreas de captura de carbono. Actualmente la Sierra de Nombre de Dios ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia está registrado como sitio arqueológico, entonces ahí tenemos también ciertas disposiciones que se concentran más en esos aspectos culturales, pero al final de cuentas son disposiciones jurídicas, acuérdense que hoy en día todo es afortunada o desafortunadamente todo es jurídico, ¿por qué digo desafortunadamente? Porque tenemos muchos casos en donde la normativa pues no necesariamente es práctica, ¿verdad? Digo, no es motivo de la charla del día de hoy, pero sí tenemos que ser claros y abrir los ojos ante la realidad que tenemos. Y finalmente, así como dato adicional o dato curioso, luego dice, ¿no? Del 2021 al 2030 Naciones Unidas ha decretado la década de la restauración. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces todas aquellas áreas que ya tenemos estudiadas, que ya tenemos diagnosticadas, y que hemos encontrado que requieren ser restauradas, pues hay que entrarle, hay que trabajarle y hay que proveer esos mecanismos de restauración ecosistémica. Una restauración no es únicamente una reforestación, una restauración va mucho más allá donde se considere la restauración a nivel sistema y orientado pues obviamente a la recuperación de esos servicios, de esos servicios ecosistémicos. Otro tema u otro punto que es sumamente importante es recordar que tenemos la Agenda 2030 y en esta Agenda 2030 todos los países participantes, firmantes, reconocidos por Naciones Unidas pues tenemos compromisos claros, ¿verdad? Los municipios, los estados abonan a esos compromisos nacionales o deben abonar a esos compromisos nacionales y para este caso que nos ocupa podemos mencionar estos tres objetivos del desarrollo sustentable muy puntuales. A lo mejor podemos encontrar relación con otros más, por supuesto que sí, pero en estos tres hay una relación directa, clara y puntual. El primero, lograr ciudades y asentamientos que sean resilientes, seguros, inclusivos. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues respetando esa infraestructura verde, promoviendo mayormente una infraestructura verde, contando, dice aquí, el tema de la captura de carbono, ¿no? O sea, son datos aquí que quise agregar para su información de lo que representan las ciudades y de entonces el compromiso que también las ciudades tienen. En el caso de Chihuahua, la Sierra de Nombre de Dios pues está en un entorno urbanizado, por lo tanto abonaría directamente a este objetivo del desarrollo. Luego tenemos el objetivo 13, donde se concentra justamente en el tema y en la problemática del cambio climático, el combate al cambio climático y entonces aquí nos surgen estrategias de adaptación y existen estrategias de adaptación basada en los ecosistemas. El contar con espacios de este tipo nos puede permitir promover estrategias de adaptación basada en los ecosistemas, en lo que tenemos en esa región. entonces sería otro de los beneficios que pudiera representar el contar con esta área natural protegida. Y finalmente el objetivo 15, donde nos habla de la protección de los ecosistemas terrestres, de luchar contra la desertificación, de la protección de los bosques y de todo lo que representa vegetación forestal, de detener esa pérdida de biodiversidad y entonces el contar con mecanismos de este tipo abonan a detener esa desertificación, abonan a la protección de estos ecosistemas terrestres, pueden ser mecanismos en donde podamos garantizar que se aplique presupuesto orientado a este fin, orientado a esta adaptación basada en los ecosistemas. Entonces, bueno, es otro elemento que es importante considerar y que como universidad, como estudiantes, pues podemos tener pues un papel, ¿no? ¿Cuál sería el papel del ecólogo? ¿Cuál sería o de profesiones afines incluso, no únicamente del ecólogo, incluso yo agregaría aquí el papel del ecólogo, de profesiones afines, pero también de todos aquellos servidores públicos que se desempeñan en dependencias relacionadas con los recursos naturales de ecología, yo agregaría aquí el papel de todos aquellos sectores productivos que tienen que ver con el aprovechamiento de los recursos naturales de una manera directa, con todos aquellos sectores productivos obviamente que se relacionan o que están presentes en la Sierra de Nombre de Dios, hay cuestiones que analizar, que poner sobre la mesa y que estudiar, un decreto no puede darse nomás porque sí, nomás porque qué bonita está la zona, nomás porque nos nace, porque qué fregón tener áreas naturales protegidas, no, la actuación de todos estos actores que acabo de mencionar debe estar fundada y motivada en aspectos técnicos, también en aspectos legales, ya decíamos ahorita todo, hoy en día todo es jurídico, entonces también debe estar fundado en esos aspectos legales, debe estar fundado en aspectos sociales, debe estar motivado, mejor dicho, por esos aspectos y por ese componente social que tenemos y que cada vez toma más fuerza y que no podemos ser omisos, en el trinomio de la sustentabilidad el elemento social es un elemento clave, no quiero decir que es el más importante porque digo que los tres son igual de importantes pero sí es el más complejo, acuérdense que dice la sabiduría popular cada cabeza es un mundo y eso representa el nivel de complejidad, por eso el papel de estos actores, yo voy a profundizar mucho en el papel del ecólogo por el ciclo de conferencias ambientales que tenemos y que ha sido muy exitoso también, este ciclo de conferencias y que bueno que ha sido así, tenemos que seguir en esa línea. Hay que analizar, debe ser una actuación analítica y de pensamiento crítico, hay que analizar todos los aristas que tenemos, los que hemos mencionado y a lo mejor algunos otros que probablemente no hayamos mencionado pero que sean importantes, cuando vamos a resolver alguna problemática, alguna situación que está relacionada con los recursos naturales, con este componente social, con este componente económico, tenemos que abrir el panorama, ¿sí? no podemos irnos con lo que tradicionalmente se hace o no podemos irnos con lo que, ah, es que en Chiapas acaban de decretar un área estatal, vamos a tomar la receta. No, porque cada región, cada sector es totalmente diferente desde los usos, costumbres y tradiciones, ¿verdad? Desde el contexto que rodea a ese caso en particular y entonces el ecólogo tiene que hacer trajes a la medida en todo. Seguramente si alguno de mis estudiantes anda por aquí dirá, ay, la maestra ¿cómo repite los trajes a la medida? Pues sí, porque esto aplica para todo, cualquier gestión tiene que diseñarse un traje a la medida, no podemos tomar lo que en otras ocasiones ha servido y quererlo aplicar a cabalidad. Podemos tomar ejemplos exitosos, algunas cuestiones que puedan aplicarse o que puedan acomodarse a la realidad que tenemos, pero aquí implica el que abramos ese pensamiento y el que generemos ese análisis crítico integrador de diversas disciplinas, ¿no? Es el segundo punto, esa visión integradora nos obliga a estudiar y a conocer de muchas otras áreas, nos obliga a invitar de otras profesiones para poder llegar a promover un decreto a este tipo, nos obliga entonces a tratar de ver las cosas como desde un punto más alejado para poder tener la fotografía de todo lo que representa, para poder tener un diagnóstico real, conciso y preciso de lo que ocurre en la región que pretende ser protegida. Ya mencionábamos el trinomio de la sustentabilidad, necesitamos acercar ese equilibrio, la ecología política, hoy en día este tema probablemente ya lo hayan escuchado y si no lo han escuchado ahora sí que les dejo de tarea ya que pasa el semestre yo sé que ahorita andan en trabajos finales y vienen los exámenes finales y toda esta carga pero que investiguen ahora sí que en sus ratos libres sobre la ecología política y lo que representa en México, en América Latina cada vez es un tema que está siendo mucho más escuchado, que está siendo mucho más posicionado donde básicamente se refiere a esa parte social, cómo ese componente social cada vez está demandando, está alzando la voz ante diversas problemáticas ambientales, ante diversos aprovechamientos irracionales, está llegando el punto en donde le queremos decir basta a las grandes empresas que aprovechan sin compensar, sin regular, sin restaurar, sin observar la protección, ¿puede haber un equilibrio en esto? Claro que puede, todo requiere disposición y voluntad, o sea, si llega una, piensen en una grande compañía por no decir nombres, cualquier gran compañía, cualquier transnacional puede aprovechar, sí, puede restaurar también, puede aportarle presupuesto bastante, suficiente, por supuesto que puede, el punto aquí es que exista voluntad, la ecología política entonces cada vez con ese componente social cada vez está tomando más fuerza y entonces en un decreto de este tipo pues no nos gustaría hacer de lado la gobernanza ambiental, sí, no nos gustaría que fuera un decreto autoritario o arbitrario, nos gustaría ver un decreto donde realmente todos esos componentes, todo ese componente social integrado o representado por diversos actores y por diversas posiciones que puedan estar jugando se hagan presentes, nos gustaría un decreto en donde esas voces puedan ser escuchadas, puedan ser integradas y se pueda generar una propuesta equilibrada, los extremos no funcionan, si bien pudiéramos decir son parte de los procesos sociales, es decir, ante una conducta extrema la respuesta es extrema y no funciona, sí, no funciona así, es parte del proceso, es parte de la sensibilización pero tengamos en cuenta como academia, como comunidad científica, como comunidad de investigación, como futuros profesionistas, que las respuestas extremas no son la solución, debemos escuchar pero para tratar de acercar a una propuesta equilibrada, a una propuesta ganar-ganar, a un mecanismo más proactivo, si no únicamente de rechazo por ponerme en el otro extremo, los ambientalistas pudiéramos decirlo así, se caracterizan por ser extremistas y entonces hay muchos casos donde protegen por proteger sin tener un análisis realmente técnico, un análisis práctico, un análisis de lo que puede representar, voy a poner un ejemplo, las sociedades animalistas, protectoras de animales, tenemos y justo hoy leía una nota también donde en España, en Madrid, los gatos se están invadiendo y están provocando la pérdida de biodiversidad, pero bueno, esa fue otra nota, pero por ejemplo, seguramente todos hemos escuchado hablar del perico monje, que no es nativo, sí, es de Argentina y llegó a México, incluso por ahí hay artículos donde nos ha tocado colaborar, donde se habla de que el perico monje llegó a México para quedarse, que representa las especies exóticas o invasoras introducidas, representan de las principales causas de pérdida de biodiversidad local, sí, afectan, compiten con las especies locales y si pensamos en ese equilibrio ecológico y en esa interrelación que se da en los sistemas ambientales, que son muy complejas las interrelaciones, el contar con especies de fuera, pues obviamente provocan un desequilibrio y muchas veces las sociedades protectoras de animales, las organizaciones protectoras de animales, lo que hacen es defender por defender, sea especie invasora, introducida, exótica o sea lo que sea, hay que cuidarlo porque está muy bonito, pero no le hablemos de la víbora de cascabel porque qué miedo y entonces a eso sí hay que darles crán, no estamos viendo el servicio ambiental que presta, por eso menciono los extremos no funcionan, necesitamos acercar los manejos, las políticas, las decisiones hacia mecanismos proactivos y hacia mecanismos que permitan un ganar-ganar, sí se puede, tenemos que cambiar el chip y tenemos que cambiar la visión, de repente venimos como con un chip de ganar-perder, yo gano-tú pierdes, y no, necesitamos cambiar ese chip hacia un chip ganar-ganar, necesitamos participar, fíjense muy bien, en la delimitación y en el análisis del polígono, ¿qué quiero decir con esto? que el polígono propuesto hasta este momento, el que les mencionaba ahorita que abarca cuatro municipios, probablemente no sea el mejor, sí, digo probablemente porque necesitamos estudiarlo, necesitamos analizarlo, necesitamos caracterizarlo para poder determinar hasta dónde puede ser lo más óptimo para un área natural protegida con características de monumento natural o incluso cambiar la categoría, ¿verdad? No necesariamente tendría que ser esa, tendríamos que entrar al análisis para determinar esto. En la participación y en la delimitación de ese polígono, pues no únicamente vamos como ecólogos, imagínense que nosotros hiciéramos esa delimitación sin considerar a los ejidatarios que son los poseedores de la tierra, sin considerar a las actividades productivas que ahí se llevan a cabo que también son poseedores de la tierra y que como poseedores de la tierra tienen derechos y obligaciones, pero bueno, hablando de esta parte de los derechos, no podemos decretar un polígono como tal sin considerar a las autoridades municipales de los demás municipios que se ven involucrados, entonces esta propuesta de delimitación y de análisis también tiene que ser integradora y tiene que escuchar a las partes y debemos hacer un análisis, ahora sí que hay muchas herramientas, ahorita hoy en día y para nuestro bien, hay muchas herramientas, los sistemas de información geográfica casi casi que hacen maravillas, entonces podemos analizar, podemos generar una propuesta que realmente sea funcional, que sea práctica, que sirva para los fines que queremos, identificar el objeto de conservación y en torno a él lo que implicaría ese polígono, el alcance que pudiera tener, que pudiera tener ese polígono, entonces creo que estos aspectos no los debemos perder de vista y debemos formarnos e informarnos para que cuando llegue este momento de esta delimitación y de este análisis tengamos los conocimientos necesarios, tengamos las herramientas necesarias para hacer de este polígono o de esta propuesta pues una propuesta mucho más adecuada y mucho más realista, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? que la consulta como se llevó a cabo no es una consulta vinculante, se consultó a la sociedad si estaba de acuerdo en que en un momento dado se pudiera decretar, es una consulta con fines indicativos, es decir, indicar qué es lo que la sociedad quiere, indicar qué es lo que la sociedad espera, este, pero con independencia de que no es vinculante, insisto, creo que fue un ejercicio favorable, creo que fue un ejercicio que queda y que abre la puerta a que podamos tener más ejercicios como este, ojo, no todo se consulta, porque imagínense que se consulten aspectos muy técnicos de salud, llega la pandemia y no, vamos a consultar si es necesario vacunar a la población, pues imagínense, caemos en una crisis, caeríamos en un caos, pero sí podremos tener aspectos que son necesarios o que son factibles de someterse a este tipo de mecanismos y entonces pues hay que hacer, hay que hacerlo, pero también la participación debe ser formada e informada, a veces nos vamos con la finta nomás de lo que vemos en los medios o lo que vemos en el país o lo que oímos y con eso nos quedamos y lo tomamos como si fuera verdad, o sea, hay que cuestionar, ¿verdad? Y hay que informarnos a mayor profundidad. Finalmente, ya para concluir mi participación y poder abrirle espacio si es que hay tiempo y nos permite aquí el coordinador, recordar que cuando se va a decretar un área natural protegida debe hacerse un estudio técnico justificativo. Por ahí comentaban el día de la consulta, el día del foro que se hizo en la Facultad de Socecnia, si alguno de ustedes entró, por ahí comentaba uno de los asistentes, decía, es que en 1936 cuando se decretó Majalca no se necesitaba ningún estudio técnico justificativo. Bueno, volvemos al punto, los tiempos son otros, los contextos son otros, las realidades son otras. En ese entonces la normativa, el marco normativo no lo exigía, por lo tanto no había estudio técnico justificativo. Hoy en día sí hay y no quiere decir que esté mal o no quiere decir que sea un obstáculo, quiere decir que estamos buscando cómo hacer las cosas mejor y no quiere decir estamos buscando cómo poder crear mecanismos que realmente sean eficientes, sí, mecanismos que realmente funcionen. Entonces, es necesario elaborar un estudio técnico justificativo para lograr el decreto. Ese estudio técnico justificativo ¿qué contiene? Pues toda la caracterización, todo el diagnóstico, todo el análisis de los servicios ecosistémicos que se prestan, cuál es el papel, cuál es la ubicación, cuál sería la zona núcleo, cuál sería ese objeto de conservación, hacia dónde se pueden llegar a impactar los servicios que ahí tenemos. Entonces, es todo un análisis, ¿verdad? Es un documento, es un estudio que permite evaluar el estado de salud en todos sus aspectos, en todos sus componentes de ese posible zona o polígono a decretar. Insisto, necesitamos promover una correcta articulación de las condiciones sociales, ambientales y económicas. Si nosotros desarticulamos, el decreto va a fallar o va a tronar o no va a ser eficiente o no va a ser funcional. ¿Para qué creeremos contar con decretos o con leyes o con mecanismos que no van a ser cumplidos? Realmente es como una mala práctica, ¿no? Que se crea alguna ley y luego no se cumple o nos la queremos saltar. Pues no, o sea, no va por ahí la cosa. Si queremos contar con mecanismos de este tipo es para que funcionen, para que sean eficientes, para que se aplique y se lleve a calidad lo que ahí se establece. Y solamente puede ser posible si logramos articular estos tres elementos. Una condición que no nos ayuda es que actualmente el reglamento de la LEPAEJ no está actualizado. El reglamento es del 2016, la LEPAEJ se modificó en el 2018, incluso en el reglamento actual, ni siquiera existe la categoría de monumento natural. Entonces necesitamos contar con un reglamento actualizado para cerrar la pinza. Aquí podemos decir afortunado o desafortunadamente todo hoy en día es jurídico. Tenemos un caso, ¿no? A lo mejor no pudiéramos decretar monumento natural porque el reglamento no está actualizado, desafortunadamente, pero es la realidad. Entonces hay que ocuparnos, ahora sí que en los pasos previos, antes de poder decir si un polígono va, si no va, si qué categoría, si tenemos que ocuparnos también de estos otros aspectos que aunque son administrativos, son aspectos posjurídicos, legales, hay que hacerlo, ¿sí? Hay que contar con esos elementos. Y finalmente, resalto esta necesidad de un comité participativo, de diálogo, ¿sí? con fines de legitimar el proceso. A lo mejor en términos jurídicos se obliga a la elaboración de un estudio técnico justificativo que involucre a ciertos actores, la academia, los empresarios. La ley establece que actores deben estar en ese proceso. Sin embargo, si nosotros detectamos que dentro de los actores que la ley señala no está algún sector, algún actor que debiera estar, hay que incluirlo. ¿Para qué? Para legitimar el proceso. La legitimación no se da de manera jurídica. Se da de manera, es un proceso más social en donde con independencia del cumplimiento de la ley nosotros vamos más allá y podemos escuchar más voces y podemos articular más voces y podemos incluir más elementos. No limitarnos únicamente a lo que la ley establece. Cuando legitimamos esos procesos podemos tener más posibilidades de éxito sobre todo con ese componente social. Entonces, en ese comité participativo a mí me encantaría ver estudiantes. A lo mejor la ley no señala que deben estar estudiantes, sin embargo, y con fines de legitimar el proceso sería padrísimo que estudiantes estuvieran presentes de los dos programas educativos que tenemos en la facultad. Esto no únicamente es para ecólogos, también los ingenieros o tecnistas en sistemas de producción pueden proveer información, pueden aportar ciertas herramientas, ciertos conocimientos obviamente en su área, pero que puedan abonar a este tipo de procesos o decretos. No por ser área natural protegida significa que ya no va a haber ganadería o que ya no va a haber producción. Bueno, ahí el ingeniero tecnistas en sistemas de producción puede aportar. Entonces, de manera muy general esto es lo que representa, ¿sí? Es un buen ejercicio, sin duda alguna es un buen ejercicio, nada está escrito sobre piedra. Ahorita, después de la consulta, ¿qué seguirá? ¿O qué seguiría? Bueno, yo esperaría una respuesta por parte de la autoridad competente en donde la autoridad diga, ok, fue una consulta indicativa, no es una consulta vinculante, sin embargo, entremos al estudio, integremos estos comités, empecemos a generar esta red de trabajo y colaboración para empezar a analizar la propuesta, porque de lo contrario pues va a haber sido un ejercicio que no tuvo eco y entonces seguiríamos estando en lo mismo. No nos vamos a desinflar, ¿verdad? Ni mucho menos, hay que seguir insistiendo, pero lo ideal sería que pudiéramos encontrar eco, ¿verdad? Y que entonces en este sentido ver una respuesta por parte de la autoridad competente que es quien en un momento dado puede unir, puede sentar, puede crear esa mesa de trabajo, esa mesa de diálogo o mesas en plural, ¿verdad? Porque también no es únicamente una sola mesa, sino que pudiera integrar esas mesas de diálogo para que realmente podamos iniciar con un procedimiento de este tipo que sería todo un éxito el que lográramos contar con un área natural protegida de competencia estatal. Yo hace mucho había escuchado que la CONAM traía o algún polígono de la Sierra de Nombre de Dios ya hace varios años, que incluso era un polígono que más bien se extendía hacia la región de Villa Ahumada por el tema de los servicios ecosistémicos y demás. Bueno, hay que escuchar, hay que ver qué información hay, qué avances tienen y poder integrar alguna propuesta y encontrar el mejor mecanismo. No quiere decir que a fuerza tenga que ser monumento natural estatal, no, hay que analizar y encontrar cuál sería el mejor mecanismo, cuál sería la mejor estrategia para lograr pues esto que queremos, ¿no? La restauración, la protección, la conservación y el aprovechamiento sustentable con mayúsculas de los recursos y de los servicios ecosistémicos que ahí tenemos. Por mi parte, pues sería todo. No sé, maestro Sergio, si podemos abrir a preguntas, comentarios, quedó a lo que nos... Sí, 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 muchas gracias por la presentación, ¿verdad? Un tema que es muy interesante, muy pertinente porque nos involucra a todos, ¿verdad? En el cuidado de nuestra casa común y sí, damos tiempo para las preguntas, tenemos suficiente tiempo para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta puede activar su micrófono y hacérsela personalmente a la maestra para hacer esto más interactivo. Sí, adelante, Benito. No sé si en el chat hubo algo. Buenas tardes. Sí, adelante. Maestra, buenas tardes, maestra... ¿Cómo? Diana. Diana, hola, buenas tardes. Diana, un gusto, Benito Franco del MRR. Tengo dos preguntas para usted. ¿Se las hago juntas o vino por una? Échalas juntas y si se me olvida ahí me dice otra vez. Muy bien. Mire, mencionó que uno de los beneficios que trae consigo un área natural protegida para los usuarios de la tierra que pudiera haber, uno de ellos sería los bonos de carbono. En ese sentido, maestra, ¿podría darnos algún ejemplo de algún área que ya esté ejerciendo este beneficio, que ya esté capturando el carbono, generando el bono y que le haya estado vendiendo? Es un tema que en el MRR lo estamos ahorita trabajando y pues nos gustaría tener una referencia más amplia del tema, ¿verdad? Esa es una. Y la otra, maestra, es que qué tan posible o qué tan viable es poder establecer áreas naturales protegidas en forma voluntaria. Ok, también. Perfecto, gracias. Déjame aquí a punto. Áreas voluntarias y bonos de carbono. Bueno, el tema de los bonos de carbono, actualmente nuestro país está como en una pausa, ¿verdad? Entramos como en un receso. Yo recuerdo que en el 2017 en México se hizo como una prueba piloto, se convocó a varias empresas a nivel federal y muchas empresas participaron en una prueba piloto para crear el mercado de bonos de carbono, poder regular los costos, el proceso de venta y todas estas cuestiones. Eso fue en 2017. En 2018, bueno, pues tenemos cambios administrativos y entonces este tema entra como en pausa. Actualmente en México eso está como en recesión. Necesitamos, no quiere decir que no podamos operar, quiere decir que necesitamos otro tipo de mecanismos. Hoy en día habría que certificar predios, primero evaluar qué tanto podemos capturar, ¿verdad? Medir qué tanto se puede capturar y luego toda esa parte de la medición y de la evaluación tendría que ser certificada por un tercero, por una tercera parte. Hay organismos, hay asociaciones internacionales que certifican estos procesos. Por ejemplo, está Carbon Trust que certifica este tipo de mecanismos y así como Carbon Trust hay otros más, ¿verdad? que pueden certificar y ya certificados pues se puede valorar en ese mercado internacional. China es el mercado de bonos de carbono más grande del mundo a nivel América Latina, Argentina, Chile, tiene ejemplos, tiene su mercado de bonos de carbono que funcionan bastante bien. En México, en Oaxaca, hay una mezcalera que tiene su proceso certificado bajo este esquema de bonos de carbono e incluso hay un relleno sanitario que entra más por el tema de las emisiones del aprovechamiento del metano. Sí hay algunos ejemplos como área natural protegida no tengo ahorita en la mente así alguna área natural protegida que lo esté aplicando, casi creo que ninguna como ANP así como tal por ejemplo se viene a la mente no sé los ejidos los ejidos pueden aplicar este tipo de mecanismos obviamente bajo este análisis previo y contactar pues a estas casas a estas casas certificadoras que pudieran tener así este juego en esa en ese mercado internacional ¿verdad? Por la parte de las áreas voluntarias a nivel federal existe la figura de áreas destinadas voluntariamente a la conservación y entonces ahí cualquier proposedor de un predio puede registrarla ante la ante la Comisión Nacional de Eras Naturales Protegidas y pues obviamente bajo estos criterios de conservación en la ley estatal también se habla de las áreas voluntarias entonces también existe esa figura habría que explorar como no tenemos ninguna hasta el momento habría que explorar bajo esa posibilidad lo que esto pudiera representar cuál sería la postura del gobierno en términos de qué tantos apoyos pudiera haber para este tipo de áreas cuáles serían los beneficios de lograr este de contar con áreas de esta bajo esta categoría ¿verdad? Aquí entra mucho esta parte de la sensibilización ¿cómo vamos sensibilizando a los poseedores de la tierra para buscar esos mecanismos alternos y esos mecanismos pues que nos ayuden a los fines que buscamos ¿verdad? que es esta cuestión de restauración de protección de conservación implicaría mucho eso pero si existe la figura este y es es factible ¿verdad? es viable de llevarse a cabo Muy bien muchas gracias maestra Con gusto Más pronto que tarde creo que vamos a ampliar estos temas en el MRR ya estamos trabajando sobre eso y más del antito lo buscaremos para comentarle Por supuesto Muchas gracias y buenas tardes Buenas tardes y cuenten con nosotros digo ahorita me tocó a mí pero realmente en la facultad hay muchísimos expertos cuenten con nosotros para lo que podamos apoyar en el impulso de proyectos de este tipo adelante aquí el maestro Luéva no me dejará mentir ¿verdad? Entonces por supuesto que estamos puestos Gracias Igualmente a la orden Gracias Gracias Luéva Gracias Inge gracias por participar y al Inge Benito es este es uno de nuestros de nuestros invitados ya especiales ¿verdad? que siempre está este atento a las conferencias gracias Esto ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Con confianza Me voy a dar en lo que se animan me voy a dar aquí la libertad de leer el comentario que hace el doctor Raúl Corrales que también es maestro de ahí de nuestra facultad dice de acuerdo maestra Diana felicidades por tu participación una de las actividades en la Sierra en nombre de Dios es la ganadería en el trinomio la sustentabilidad quienes también juegan un papel fundamental son los ingenieros zootecnistas ya lo mencionábamos ahorita ¿verdad? Estos agentes de cambio son clave en el manejo aprovechamiento y conservación de recursos naturales a través de ganadería sustentable sin duda alguna la actividad pecuaria bien manejada es una herramienta para mantener el equilibrio de la funcionalidad de los ecosistemas contribuyendo seguridad alimentaria y cuidado al medio ambiente temas torales de la agenda 2030 totalmente de acuerdo doctor Raúl con tu comentario y es hacerles ver ¿verdad? ahora sí que a toda nuestra audiencia ¿cómo nuestros dos programas educativos pues tienen un papel importante y tienen un papel fundamental o sea todos abonamos en ese sentido a la sustentabilidad todos abonamos a estos objetivos desde diversos aristas ¿verdad? y entonces es importante esa esa integración muy bien ¿alguien que tenga alguna pregunta? ok en lo que se animan a hacer otra pregunta Diana ahorita nos comentabas acerca de que no contamos ¿verdad? con una secretaría de medio ambiente aquí en la en el estado de Chihuahua ¿qué faltaría? ¿qué deberíamos hacer para poder lograr tener esto? ¿verdad? porque obviamente pues de ahí se van como tú mencionabas se van a desprender los recursos o una cantidad mayor de recursos para poder lograr muchos de estos objetivos que se mencionan entonces ¿qué qué nos faltaría? ¿qué camino deberíamos de seguir para tener una una secretaría? bueno yo creo que nos falta organización bueno si lo vemos como desde esta parte social podemos nos faltaría organización para generar una agenda ambiental que podamos presentar al gobierno estatal sí que podamos hacerle ver al gobierno estatal la necesidad de crear con esta de crear esta secretaría pero al mismo tiempo yo lo mencionaba ahorita no se trata nada más de subir demandas y subir cartas a Santa Claus y peticiones aunado a la demanda que podamos estar haciendo presentar la propuesta ¿verdad? ¿cómo pudiéramos presentar una propuesta de secretaría que pueda ser más sustentable? sabemos que en el tema de los recursos económicos es complejo y no podemos decir no pues es que no quieren simplemente es un tema complejo que requiere también pues de ver desde distintos puntos de vista las implicaciones de crear una secretaría pero sin duda alguna si se elabora alguna propuesta con sus elementos de funcionalidad y con aspectos que la puedan hacer si bien no autosuficiente al 100 pues al menos si alguna parte algún porcentaje yo pensaría con el tema de las de las multas si obviamente todo lo que se recauda por multas por ilícitos ambientales es un recurso que en un momento dado se le puede hacer ver al gobierno estatal lo que representa y lo que pudiera soportar a esa a esa secretaría ¿no? entonces yo creo que sería eso presentar una propuesta sensibilizar como gremio estar fortalecidos para ser un ente de referencia si esa propuesta la presenta Diana González por sus pistolas pues probablemente no tenga mucho eco o mejor dicho seguramente no va a tener mucho eco pero si esa propuesta la presentamos organismos de la sociedad civil de la academia colegios los colegios el papel fundamental de los colegios de profesionistas es ese posicionar al gremio no andarnos perdiendo en otros temas como colegios posicionar al gremio ¿cómo logro que mi gremio sea referente en la toma de decisiones en las políticas públicas en la materia? el colegio debe ver por mantener actualizados a sus egresados por trabajar con sus egresados obviamente en coordinación con la institución ¿verdad? de donde de donde son sus egresados pero atender a esa parte que sigue después ¿sí? de que de que se egresa de repente nos perdemos digo nos perdemos porque soy parte del colegio de ingenieros en ecología y de repente nos perdemos en otras en otras cuestiones o en el orden de prioridades cambiamos las prioridades no debemos perder de vista el papel de los colegios de profesionales ¿sí? los colegios deberían presentar este tipo de propuestas de creación de secretarías presentar este tipo de estudios de análisis coordinar esa parte para realmente miren el secreto del éxito de muchas de las de las medidas es la cohesión entre más cohesionados estemos los grupos por ejemplo en este caso que pueden que pueden demandar o que pueden proponer la creación de una secretaría mucho más exitosa será su gestión cuando andamos totalmente separados andamos dando golpes aislados no funciona entonces yo creo que nos falta cohesión nos falta el integrar una propuesta completa que no represente nada más una demanda para el gobierno sino la demanda acompañada de su solución ¿verdad? y bueno pues creo que preponderantemente sería sería eso buscar esa esa voluntad política ¿verdad? que sí existe solamente es cuestión de buscarla y de y pues de hacerla evidente ¿no? Muy bien pues muchas gracias Diana finalmente porque ya se nos terminó el tiempo ¿dónde te pueden encontrar los estudiantes si están interesados en trabajar contigo algún tema o alguien que esté interesado en trabajar este tipo de proyectos ¿cómo te pueden cómo te pueden contactar? Con mucho con mucho gusto miren aquí en el aquí en el chat voy a ponerles mi número celular obviamente me encuentran en la escuela pero también les dejo mi celular y les voy a poner mi correo electrónico este que son también medios de de comunicación ahorita estamos en la era de la de la comunicación y ahora sí que tenemos muchísimos medios en Facebook Diana González mi correo aquí está mi teléfono ahí está en la escuela muchachos estoy a la orden por ahí seguramente nos hemos visto en pasillos pero a veces no tenemos el gusto de tratarnos así de manera directa lo que se les ofrezca y con todo gusto ahí estoy y ahí estamos los maestros para eso para facilitarles procesos para facilitarles este el conocimiento para brindarles esas herramientas que les permitan a ustedes también irse posicionando en sus temas y en su profesión o sea están próximos de egresar a lo mejor a unos les falta más a unos un poquito menos pero necesitamos brindarles esas herramientas y para eso estamos entonces pues ahí nos reiteramos a la orden Karen Ortega es estudiante bueno egresada de la maestría en ecología y medio ambiente un gusto saludarte también Karen qué gusto verte que hayas estado por aquí y gracias a todos es un gusto verlos a todos aunque sea por a través de la pantalla verdad este es un gusto compartir con ustedes y esperemos vernos más seguido por aquí andaremos muchas gracias Diana pues ya finalmente a nombre del director el doctor Carlos Ortega Ochoa te damos las gracias por esta conferencia y también a nombre del maestro Antonio Humberto Chavez Silva secretario de extensión e infusión muchas gracias por esta conferencia y bueno pues ojalá este tema avance verdad y podamos ver concretados este tipo de proyectos y podamos unirnos todos muchas gracias Diana gracias a ustedes bonita tarde hasta luego gracias a todos